El Mes de la Palabra de Dios Él nos escribe una carta y como toda carta necesita ser respondida. Por eso te animo a que en familia o personalmente busques un lugar, busques un momento, un momento de tranquilidad en tu día para escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Vamos a estar apoyándoles con los programas que tendremos a través de los videos, de la radio, de muchas maneras para que todos nos sumamos a esta cadena de oración y de estudio y de reflexión de la Palabra de Dios. Que el Señor y la Virgen te acompañen y bendiga tu vida a través de la lectura asidua, fervorosa de la Palabra de Dios. ¡Gracias!